Peggy 16 Breath of the Wild, aquí estamos saliendo del santuario de la vida hasta se parece esta parte a Breath of the Wild Bienvenidos maníacos a Liurnia Bienvenidos a Cabo Manía En el episodio anterior Máximo regresó a los dominios de la mesa redonda donde tuvo una audiencia con Enia la lectora de dedos encargada de interpretar la voluntad de la gracia, le dijo que su runa mayor es un fragmento del anillo de Elden y que debe ir en búsqueda del resto para restaurar la orden dorada y convertirse en el señor de Elden Let's play Bienvenidos maníacos al décimo episodio Pues ya somos parte de la mesa redonda ya nos han vuelto a reivindicar nuestro propósito, en efecto la runa mayor que obtuvimos al derrotar a Godric, el injertado es un fragmento importante del anillo de Elden y pues hay que continuar matando semidioses para ello, yo detrás de cámaras quiero comentarles que estuve subiendo cuatro nivelitos, me puse a matar gigantes nada del otro mundo y bueno, gracias a esa subida de nivel, ya por fin tenemos la fe necesaria para utilizar esta arma que es una auténtica chulada porque tiene poder santo bueno, poder de fe y hace eso y además no es bloqueable creo que no se puede bloquear y tiene hemorragia o sea, una verdadera maravilla así que a ver que tal nos va vamos a continuar he decidido continuar por aquí adelante este, porque finalmente si aquí matamos a Godric como que el sentido lógico es pues continúa por el camino por donde te va llevando aunque sé que podemos ir a donde sea a la bestia el trono en el trono de Godric entonces bueno pues vamos a ver que nos encontramos por aquí primero el Farolinsky oigan, lo que si me urge es una buena armadura tenemos una armadura fatal pero bueno será fatal y lo que quieran pero pues hemos conseguido llegar hasta aquí un trono y salió el símbolo miren ese de que es una zona de paz no podemos pelear ok, pues ya nos podemos sentar aquí en el trono no, creo que primero hay que matar a todos en todo caso sería de esa forma aquí no me preocupo entonces de que nos ataquen porque está el simbolito de paz ahí hay una cavernita y de este lado ¿qué hay? capaz de que nos conduce al mismo sitio y aquí hay otra caverna no, miren aquí no hay nada o habrá una pared oculta ya me dijeron ah, que no puedo golpear ya me dijeron que en Elden Ring si hay paredes ocultas o invisibles para los que son nuevos en la saga Souls bueno se trata de paredes que por ejemplo aquí vemos roca sólida y la golpeamos y desaparece y nos da acceso a un portal como aquí miren así como un pasadizo pero me dicen que hay mucho menos que en otras entregas de la saga Souls aquí si podemos usar el arma ok estos siguen siendo dominios del castillo supongo ¿no? esta estructura incluso me recuerda donde comenzamos la aventura aquí hay unas escaleras aquí no hay nada entonces por ejemplo aquí podría haber una pared oculta pero imagínense son tan pocas que si yo me pongo aquí a darle a cada una nos tardaríamos una eternidad así que bueno mejor nos vamos de a bombero y vamos a ver que nadie nos vaya a atacar por aquí solo está el espíritu doncella querida doncella ¿dónde estás? toma mis uvas por favor yo las voy a agarrar tus uvas uva de shabiri 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 shabiriri shabriri uva de shabriri toma mis uvas doncella eso sonó medio extraño pero bueno ok vamos a ver que son estas uvas para ello nos vamos a inventario y aquí está miren uva de shabiri globo ocular amarillento y supurante de los enfermos la superficie presenta rugas su interior es blando semejante a una uva grande demasiado madura dásela a la doncella ciega para guiarla hacia la luz distante a la doncella ciega no habrá sido la doncella que encontramos en misiones secundarias que quería que le diéramos la carta a su padre y finalmente ya murió no creo puede ser otra doncella ciega pues ya veremos ok bueno pues no sé donde estemos pero ahorita lo vamos a averiguar bread of the wild aquí estamos saliendo del santuario de la vida hasta se parece esta parte a bread of the wild bienvenidos maníacos a liurnia de los que de los lagos o de donde uy ahí hay un castillito ahí hay un castillote y allá un puentesote y el arbolón madre mía estamos comenzando una zona totalmente nueva vasta enorme majestuosa y bueno vamos a ir como debe de ser por el mapa primero por cierto aprovecho para comentarles aquí voy a quitar el farolito como he decidido ya hacer este mix de videos grabados y videos en directo videos grabados va a ser cuando vayamos recorriendo una zona que es completamente nueva como ahorita y cuando sea de misión principal voy a tratar de ser un poco lineal o sea de seguir las gracias como esta que tenemos por acá ah miren ahí hay un NPC de seguir las gracias como si fuera todo muy lineal sin explorar tanto y más bien me voy a enfocar en eso y en ir hacia los jefes principales los de misión principal y en misión en directos nos vamos a hacer lo de recorrer todo eso ir barriendo toda la zona de lo que hemos visto o que hemos recorrido en los videos de misión principal espero haberme dado a entender vale vamos a tocar la gracia y vamos a ver quien es nuestro anfitrión de esta nueva zona es la doncella ciega y como sabe que la tenemos doncella de los dedos pues parece que insisto todos están sirviendo a los dos dedos pero recuérdense cuando nos apareció la brujilla esa en la iglesia al inicio de la aventura que nos decía como que nos hizo como que nos dio la indirecta o nos trató de dar a entender de que hay otro camino que no es necesariamente estar sirviendo a la voluntad de los dos dedos entregar una uva vale como desees ok parece que no nos va a decir nada más y siempre está la duda ¿no? de que pasaría si la matamos o sea siempre queda esa duda miren ahí hay una prisión justo encima de la cabeza de máximo ahí ahí hay una prisión que haremos en directo obviamente de misión principal ahora la gracia hacia donde nos está guiando yo voy a seguir entonces en videos de misión principal todo lineal la gracia me lleva hacia allá pues hacia allá vamos hacia allá nos dirigimos pero vamos a tener que rodear un poco obviamente vamos a tener que rodear porque esas deben ser unas ruinas o una iglesia uy creo que es una iglesia maníacos iglesia de irid las iglesias que veamos si nos tenemos que meter porque no solo hay NPCs nos dan las semillas o lágrimas para poder aumentar la eficacia de nuestros frasquitos 10 runas ay no manches ese es bien poquito claro que si bueno bless you bless you you are a true saint my name is Tobes presuming you're interested I can teach you sorceries as promised only none of them are particularly great oh apologies friend I'm afraid my meager sorceries are no match for your generosity oh right I can tell you what I know about this place that should help a bit you've seen that structure to the north towering over the water that's the academy of rea lucaria where we study glintstone sorceries only its doors have been closed for quite some time now after they declared they wouldn't interfere with the shattering the academy cast repelling seals on the east gate leading to the capital and the south gate leading here as you might have guessed the seals are still active making entry to the academy impossible without a glintstone key and so I'm stuck here a fledgling sorcerer with little chance of acquiring a key when they cast the seals I'd just popped out and now I'm uprooted from my place of learning pobre cuate y a ver que es eso de la llave de destellita why not find yourself a glintstone key without one you can't pass through the academy and you'll never reach the archery capital and if you find an extra glintstone key perhaps once you've tied up all your loose ends and I can be very patient would you consider donating it to me I know I'm a glintstone Mary a hint of talent for sorcery but still my place is at the academy todavía hay más conversación find yourself a glintstone key without one you can't pass through the academy and you'll never reach the entry capital la capital es donde está el árbol totototote ok a ver que tiene para enseñarnos de cualquier forma esto es para inteligencia es para hechiceros nosotros no somos hechiceros nosotros somos este como se les llama al al los los que nos movemos por la fe no por la inteligencia porque los hechiceros es por inteligencia y nosotros escalamos por fe así que esto no nos interesa no no me interesa en lo absoluto gracias amigo que dios te bendiga que la diosa marida te bendiga oigan aquí no hay un bueno ahorita vamos a un punto de gracia para mejorar este utilizar nuestra lágrima miren aunque quiero ver en acción nuestra arma no la he puesto en acción quiero ver que tanto daño hace sé que es una de las mejores armas para los que tenemos personajes basados en fe aquí va a haber algo malo aquí tiene que haber enemigos víctimas mata mata de dos nada mal nada mal de hecho nada mal o la bestia y pergamino de la academia agarramos un pergamino de la academia oigan está buenísima el arma o no sé si estos enemigos son muy débiles pero el movimiento ese que estoy haciendo gasta muchísimo puntos de concentración esa es la única cosa mala pero bueno baja bastante y tiene un rango impresionante o sea un alcance pues que sería un sinónimo del rango alcance un rango bastante amplio ahora nuestro objetivo porque marqué en el mapa eso es nuestro mapa uy pero aquí hay neblina no manchen esto se pone cada vez peor híjole no quiero subir quiero bajar por dónde llegaremos maníacos si miren por acá no por acá es una muerte segurísima segurísima la muerte no 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 queremos morir así que no nos va a quedar de otra más que uy más que morir puros maníacos puros en fin miren estoy analizando la situación para ver qué camino sería el mejor y alcancé a ver aquí al fondo pegado unos como escalones entonces si nuestro objetivo es ahí en lo azulito para el mapa lo más conveniente es que bajemos por ahí sigamos todo este caminito nos metemos a la espesura del bosque y de allí no creo que sea buena idea ir a ese castillo enorme mejor a ese castillo que está ahí arribita al fondo e incluso después a la iglesia creo que esta debe ser una iglesia la del fondo entonces vámonos con cuidado por acá este con nuestro queridísimo corrente y híjole pues no sé si para acá o para allá a ver vámonos para acá uy cualquier movimiento en falso y chupitula queamos allá va perfecto perfecto ya 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 le hicimos ya nos podemos bajar de aquí sin ningún problema todo bien todo tranquilo aquí no hay entrada cuevas ni nada ok pues bueno vámonos entonces como les decía de forma lineal aunque si matando enemigos y vemos por el camino vamos a ver cómo es esta arma a caballo pues es buena uy miren ahí abajo hay un cuate encadenado un grandulón quién sabe qué hay allá pero pero bueno todo eso lo podemos insisto ir explorando porque si nos vamos distrayendo y nos perdemos con cualquier cosita que veamos que hay miles de cosas en el juego pues nunca vamos a avanzar en los capítulos principales y luego ya no se distingue qué diferencia hay entre un capítulo principal y uno de misiones secundarias por eso es que decidí hacer esta distinción ahí hay como un globo ah ya canjeé lo de la lágrima para para que nos llenen más de vida qué es eso de ahí miren está arriba de la cabeza de máximo es como un globo ah miren ahí hay otro globo son globos estos cuates son los que tienen cuatro brazos o seis brazos y disparan flechas como metrallitos los desgraciados ok ya se cayó que bueno sin ya se fue bueno qué harán estos globos a ver nada más y si lo destruyo uy espérame espérame hay perros estos malos no saben qué vámonos de aquí vámonos de aquí luego me pongo a averiguar qué son estos globos uy estos compas son calacas ah no wow 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 ese ataque de torbellino no tiene mauser tomen tomen canitos voy por mis lunas y hay un por todos lados hay por todos lados no es que están o sea si dejas que te apliquen el remolino ya chupitulaqueaste ¿no? ¿saben qué? vamos a dejar en paz a estos brothers y finalmente no es nuestra prioridad híjole y suena un montón uy aquí con el hechizo del dragón no tengo equipado no manche no tengo ah no es que están en la mano izquierda ya vamos a a conjurar al al dragón a ver si los mata de uno quiero ver allá va wow se cayó el cuate de hacer su ataque wow no 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 si está muy bueno el ataque del dragón para estos casos oigan pero nos consumió toda la barra de puntos de concentración wow necesitamos llenarnosla muchas gracias ese castillo es el que vinimos ahí al fondo miren ahí no hay un monstruo uff dios mio perrito ruinas purificadas bueno en las ruinas ya sabemos que hay mazmorras con mini jefes eso es de directo eso es de directo eso es de directo en misión principal más bien van a ser iglesias hablar con NPCs jefes principales o jefes que están mini jefes pero que están en el camino oh su madre es una langostota será mini jefe la langosta esta será una iglesia no no es iglesia estas literal si son ruinas pero no tienen ni siquiera mazmorra bueno esta agua será putrefacta normal y la mas la mazmorra la langosta esa no se si atacarla vamos a intentar matarla a ver porque es de la que esta de paso entonces golpe santo le vamos a dar por la colita venga uy no te pongas en las tenazas manches todo menos en las tenazas culo bestia ala me quedé ahí me quedé ahí es que abusé de mi de mi buena suerte uy es que tiene muy buena movilidad ademas oh escupe y no manchen baja un buen ese chorrito bajó un buen a la bestia bueno ya tiene menos de la mitad de los rodes uy es que esa izquierda es mucho mas rápida oh si 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 a ver que nos da la langosta trozo de carne blanca no manchen todo por un trozo de carne blanca bueno este tipo de enemigos que están de paso pues si es a los que hay que matar finalmente como para saber que hacen ok nuestro objetivo esta cerca el mapa esta por aqui estas seran otras ruinas uy hay unos indeseables no se si a caballo o mejor a pie uy me agarró ok 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 no eran fuertes es que como son enemigos nuevos pues uno no sabe liurnia liurnia este se encontró un nuevo mapa liurnia liurnia este a la madre es enorme ok ruinas ruinas purificadas aqui miren hay un puentecillo y creo que el gran castillo aqui hay una ruina miren unas ruinas ya empiezo a identificar aqui hay otras ruinas ya empiezo a identificar en el mapa de que que son cada cosita entonces eso tambien ayuda mucho como por ejemplo aqui las prisiones esta debe ser una prisión etc ok vale bueno ya alcanzamos nuestro primer objetivo ahora el segundo era ir al castillo que estaba como como que por aca en este camino pero como subimos a este camino por aqui debe de haber miren aqui se ve hay como una subida vamos a ver si aqui se puede y por alla hay incluso como unas estructuras grandes vamos a ver que es alcanzo a ver enemigos desde aqui hola hola son como espíritus no? mejor me voy miren un caballero no manchen casi casi nos matan ah es que este este cuate de las campanas equivale a la campana a la trompeta no me imagino orale tu deja de estar con tu campana hijo de tu madre no ahi hay otro de la campana ah no manches ok ok creo que ya ya nos pueden dejar en paz ahora que son esas cosas tienen caballos ah mira son espectros espectros con caballos brote de cristal no se que sea ese elemento pero ahorita ok no creo que sean fuertes osea osea ok invocan caballos y todo pero no son poderosos no manches atina me tengo que acostumbrar al rango al alcance que tiene esta arma a caballo y hacia donde sale el golpe porque ya estaba muy acostumbrado a la otra del sabueso bueno aquí hay un cristalín luciérnaga de destellita esto no se rompe no lo puedo minar parece que no bueno tenemos otra maravillosa suculenta y preciada gracia muy bien y aquí en medio de enemigos es en serio a ver vamos a ver vuelven a aparecer ah no están un poquito más para allá ok vale y esto debe ser importante libro de preparaciones de artesano de destellita número 2 bueno la gracia miren nos está llevando hacia donde está viendo ahorita máximo pero nuestro camino va a ir hacia otra dirección ruinas de las las guiar tenemos 10.000 almas no había visto urge que las cambiemos uy aquí presiento que va a salir un boss aquí me late como para un boss uy un portal no 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 quiero portales ahora mismo no ese portal quien sabe a donde nos lleve entonces no 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 es buena idea vamos a seguir el plan y si en efecto miren aquí se puede subir pues más criaturas de estas que no pintan ser tan fuertes ok hemos llegado perfecto maníacos perfecto 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 entonces solo hay que subir y seguimos hacia acá por acá si no me equivoco conforme a lo que vimos este es el castillo ¿no? iglesia de Irid hacia allá estaba el es como castillo no se que era vamos a dejar uy esos son hechiceros o magos ese hechicero ya me vio no no me vio hola le mendigo oh que buena reventada no es que esta arma es la locura maníacos la locura también va a ser oh la bestia la locura es lo que baja en estos coques también no ese movimiento está ese movimiento está obsceno obsceno porque además nos permite abarcar este a todos pues o sea golpea para enfrente hacia el lado hacia la izquierda hacia la derecha todo o sea está demencial ese ataque demencial miren allá arriba está el castillito que les decía pero esto está quedando en el paso pues vamos a ver que hay puedo invocar criaturas pero no lo voy a hacer ya saben que eso solo lo hago para matar a criaturas que ya he matado antes o sea a estas no las he matado ni una sola vez entonces me toca matarlas por primera vez de forma legal limpia bueno con esta arma ni tan legal pero así que digas que legal que legal con esta remota que me cargo pues como que ya no es que está muy buena está muy buena vean o sea tiene también una capacidad de desestabilizar impresionante y miren matamos a todos libro de oraciones de los monjes de fuego bueno pues ya matamos a los monjes de fuego gracias por participar señores monjes de fuego un placer que el fuego me de fuerzas agarramos una tasajo con motas quien sabe que sea esto y miren si hay cosas ocultas de pronto así es rara vez pero pero bueno más vale este checar cuando nos acordemos ok híjole veo complicado este camino porque como diablos vamos a subir allá es como un gran puente de piedra pareciera que el origen del puente es este híjole se viene un veil de caída tenemos 11.000 almas 11.500 no bueno claramente acá no hay nada que hacer verdad o sea más que morir changos maníacos creo que no va a estar tan simple el llegar a esos sitios pero para nada es más tal vez el portal ese que vimos que no quise entrar tal vez es una respuesta pero bueno ya estamos aquí vamos a investigar un poco además de cabras que hay uy estoy como que muy a la orillita no maníacos no aquí hay muerte y destrucción pues llegamos al fin al final del camino ahí nos vemos estos son pobres murcielaguillos prácticamente inofensivos aunque bueno cuando están juntitos no tanto no maníacos pues este es el puente otra opción es irnos al otro lado tal vez del otro lado ay esos cangrejos como los odio tal vez del otro lado brote de cristal este haya forma de subir y lo atravesamos todo esa es otra posibilidad pero solo hay una forma de averiguar vamos a atravesarlo todo aquí hay unos árboles bastante interesantes pero pero siento que aquí va a haber un jefazo hasta un dragón aquí pareciera una zona para un dragón más allá la calabacía porque me vine para acá ah miren todo esto se ve que es venenoso ya vieron el agua si claro esto es venenito aquí no me bajo pero ni por un billete estos árboles miren una gracia bendita gracia gracia descubierta ok vamos a descansar para que se rellenen los frascos aumentar de nivel nos falta bastante necesitamos 19.400 híjole donde estamos es que miren aquí ya necesitamos otro mapa pero aquí todo tiene neblina ni siquiera se alcanza a ver donde está el mapa de esta zona o sea que probablemente la lógica me diría que estamos yendo por el camino equivocado el camino verdadero es el que se acaba de desbloquear y el punto de teletransporte pero miren ya estamos aquí vamos a ver hasta donde alcanzamos a llegar y que sea lo que tenga que ser uy por fin algo de civilización en toda esta espesura miren ahí una iglesia ese puede ser un buen comienzo y un arbolote y un arbolote hicimos uno de estos en el capítulo anterior entonces voy a dejar en paz a estos hermanos y mejor voy a la iglesia a rezar dos padres nuestros tres aves marías y a ver que pasa pero sigilosos chin ya me vio uy ya iba a comenzar con su ataque de de reguilete y cuando nos agarran con ese estamos en el hoyo hay una gracia perfecto ya desbloqueamos varias se escuchan pisaditas pero es de nuestro personaje luego ya no se si es nuestra o de un enemigo ok lo hicimos grasa grasa gracia descubierta torre del prosélito leer mensaje que la erudición os guie la erudición o sea de eruditos viene de la palabra eruditos que es esto destellita del cuco ok que la erudición nos guie holy maníacos pues no creo que hasta aquí llegamos por este camino como que no me convenció es más es este lugar que veíamos de lejos creo que es la iglesia pues vamos nada más al árbol digo por no dejar debe de haber un boss ahí y a ver como nos va porque tenemos las once mil almas ya miren si lo matamos completamos prácticamente para subir un nivel nada más vamos a ver que jefe digo que enemigos hay alrededor creo que no hay no sé si hay aquí hay un perfecto sí para que no se vayan a meter porque si se meten estos compas ya hubo problema bien aquí hay grupo de invocaciones ya funciona aquí hay una de estas de marida entonces si nos mata aquí nos dejan uff vale vamos a darle terrarbol menor ya sé cómo está el terrarbol entonces entonces es igual que los otros si es igual que los otros creo que merece la pena atacarlo a distancia pero saben que me puse la mano equivocada en la cosa creo que a caballo es mejor obviamente con calmita y nos amanecemos cuidado con esos ataques de luz se dio la media vuelta y nos reventó qué delicia qué delicia de golpe GG qué delicia de golpe no pensé como estábamos a sus espaldas no pensé que nos fuera a dar cómo no ok ya casi la mitad aunque debería de bajarme mejor y hacerle el sangrado el ataque chile pero es que con el con el caballo nos escapamos ya empezó con esos ataques feos no 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 nos pegan esos están potentes uy ese fue fuerte ok 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 se nos acaba la estamina de volada con tres golpes del del arma ahí va ahí va uno dos y va el tercer golpe poderoso no uy cuidado y nos atoramos en algo y chupo faros toma ese ahí si se lo se lo plantamos bien rico porque estaba bien lento uy cuidado con ese fue el que nos di pero a la madre oh lo bestia si claro uy a talar árboles ya casi maníacos ya casi talamos este arbolote yo creo que ahora si es la buena yo creo que ahora si es la buena nada más hay que protegerse de esas cosas amarillas que como dan lata ok ahí está uy ahora si papito como no enemigo vencido ahora tengo una duda maníacos este nos da lágrima de cristal cerulea y lágrima de cristal rajada osea puras lágrimas de cristal se supone que el terrarbol es sagrado no y estos son parte del terrarbol de alguna forma no entiendo porque los estamos matando para ser honesto pero bueno maníacos por este camino creo que no fue lo más correcto miren ahí arriba está donde realmente quería llegar pero no veo como llegar por aquí abajo definitivamente entonces vamos a tener que emprender uy ahí está el castillo grandote uy se compa otra vez uy yo ya me voy este entonces vamos a tener que irnos a un sitio distinto a un sitio distinto osea yo creo que vamos a tener que seguir el camino principal vamos liurnia de los lagos entonces si seguimos el camino principal sería digámoslo así que llegar aquí sería nuestro objetivo de del día de hoy saludos tomen bien mala onda a ver pues por acá no hemos venido uy ya empezaron a dispararnos los otros compas adiós oigan ya tenemos 18.000 almas y yo no las he cambiado uy hijo de su madre estoy observando espérense tantito miren acá que hay a la madre ya vieron lo que hay ahí unos rostros con unas cosas en la boca rarísimos gigantes aquí hay otro homenaje esto da inicio a la marcha de malenia hacia el sur la espada de michela y sus caballeros purificadores le otorgan alas que jamás se cortaran todo irá teniendo cada vez más sentido seguramente conforme avancemos miren si la gracia aquí está gracia descubierta vamos a subir de nivel se puede no se puede si no se puede yo creo que voy a tener que consumir si voy a consumir unas cosillas listo 1600 y con eso nos alcanza sin ningún problema para seguir aumentando la fe aunque saben que la mente también es importante porque nos da más puntos de concentración y de pronto nos quedamos cortos con eso así que un poquito más de mente un poquito más yo creo que lleguemos a 100 puntos de PC puntos de concentración yo creo que con eso bueno y de este lado nuestro objetivo es el puntito azul que ni se alcanza a ver desde aquí con estas cabezas padrísimas con que no vayan a tienen cañones no nos vayan a disparar no voy a hacer una trampa aquí de estas vean que genial juli está todo tan padre de verdad la ambientación del juego todo es tan perfecto y aquí quienes están peleando espíritus contra vivos ustedes a lo suyo muchachos van muy bien adiós adiós ahí muere ahí muere ahí muere con el gigante es uno como de los normales pero espectral es como para que perdemos tiempo con el ya luego lo matamos miren aquí hay un NPC raya lucaria salón sagrado dedicado al estudio de la magia porque me cierran sus puertas tengo prohibido vestir la corona de piedra ah ya vamos a llegar al punto este donde están cerradas las puertas en la academia miren un oso aunque ese oso no nada que ver yo creo que con el oso que gigantote de trampa miren por aquí hay una una de estellitos ahí gabo piedra piedra sombría de herrería que bueno que no se me fue no manchen me acuerdo que en demon soul se desaparecían más rápido o sea ahí no les daba rápido y se te iba la liebre ok vamos a ver que hay ya nos vio lobo creo ahí viene lobo a molestar este a ver vamos a ver que hay aquí al final pero presiento ah miren es una llegamos al final del camino al final del puente ok que bonito está todo aunque llegáramos allá es camino al mero mero castillo no sé si no quiero ir ahí todavía en todo caso haríamos directos de exploración no miren allá ahí está el árbol aunque creo que es el árbol más grande del mapa parece que está muy cerca pero realmente ni lo está creo ya ni sé maníacos ah había una corriente de aire quiero ver qué hay ahí en la corriente de aire a ver a dónde nos lleva y pues ya estamos llegando al final de este episodio se nos fue en recorrer el mapa pero bueno ya por lo menos tenemos una idea de qué hay que hermoso es esto dios el gran puente qué será eso uy ahí qué hay ah es cangrejos no cangrejos no queremos cangrejillos playeros muchas gracias ya los conocemos será la academia de brujas hechiceros y todo eso el de la barca caronte el que te lleva el ahora sí me acordé del nombre marinero de tibia oye caronte dónde estás pero dónde está él la música siempre tan épica pero no lo veo ah ya lo vi está allá el brother hay que estarlo cazando este compa uy no ya empezaron esos con sus fregaderas mejor me quito mejor me quito mejor me quito vale carico nos mata tranquilo bendigo caronte ya casi está muy fácil no el carontón ahora se fue hasta el fondo el mendigo allá te voy desgraciadito ya te vi boom enemigo vencido yes qué nos va a dar raíz mortífera son unas llaves son unas llaves y cenizas del bandido esquelético ok lirio de trina yo pensé que iba a ser compa el caronte nos iba a decir oye unas moneditas y te llevo no luego luego la agresividad es todo muy fácil la verdad aunque también nuestra arma tal vez le hizo mucho daño porque tiene daño santo y yo creo que no sé me da la impresión de que a ese tipo de enemigos le hace mucho mal el daño de tipo santo cabeza de libélula vámonos antes de que los finches muertos resuciten aquí que ya resucitaron uy rico uy nada más que este compa espérame este compa quiere un un uy que idiotas hoy me mató uy está padre su espada eh electrificada ahí está el hijo de su Pink Floyd pero ¿saben qué? ahorita la prioridad no es matar a este cuate sino avanzarle porque ya se nos está acabando el tiempo y siento que no hemos hecho nada de historia principal bueno hemos hecho recorridos y miren aquí hay una de estas buenísima ahora esto que es de las pinturas que vamos obteniendo ah es a los lugares que hay que visitar y este está cerca en esta región son como los recuerdos de Breath of the Wild son como los recuerdos de Breath of the Wild y miren está súper súper cerca ese porque ese pudiera ser ah no se parece a ese castillo pero no es puede ser desde otra perspectiva quizás wow cuántos castillos los maníacos creo que ya no podemos hacer gran cosa más que terminar el camino pues porque miren por acá sí que lo podemos terminar y llegar o a esa iglesia o a la de la derecha y hay como un destello de luz del gran terrárbol miren ese sí es el mero mero wow vaya yo aquí a caer ok ok acá que hay como un campamento ese lo hacemos en misión secundaria porque seguramente nada más hay un montón de soldaditos si acaso una mina son puros hechicedillos y un hechicero mayor qué bonito está todo y una caravana pero de magos habría que robarles a esos pero pero no no estamos aquí para robar estamos aquí para llegar a la iglesia a ver si lo logramos viene ahí un montón de muertos aquí un oso tasajo blanco de no sé qué cosa wow está inmenso el lugar está mucho más grande que el Ingrade holo bestia tú quién eres tú quién eres es parecido un finchi troll ruinas del palacio ult no es que esto ya ya quién sabe dónde estamos maníacos uy ¿escuchan eso? hay como un péndulo como algo columpiándose ¿escuchan eso? ¿quién sabe qué sea? ¡tiene un francotirador! madre mía pues aquí estamos no, 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 no qué barbaridad méndigo francotirador se mancharon pues yo creo que no vamos a llegar hoy ni de chiste es que se ve todo aparentemente cerca así ay miren recorro ahí el caminito y llego ahí al fondo pero ya que vas acercándote a los lugares vas viendo lo inmensos que son entonces ya no nos va a dar tiempo de llegar pero este fue un primer vistazo un primer recorrido a esta gran zona nueva y ya se me olvidó su nombre pero bueno lingraver en realidad creo que es todo más bien lingraver esta zona de abajo pero bueno esta zona del norte está también muy muy grande pero por ahora amigos míos yo me despido porque hemos llegado al game over de este episodio muchísimas muchísimas gracias por seguirme acompañando a lo largo de esta aventura y nos vemos en la próxima aquí en Gabomanía el canal de tu pasión y diversión vámonos continuo chau